¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Goigo y el día de hoy les voy a enseñar cómo preparar un rim para aplicar pintura removible y después también les voy a enseñar cómo pulir un faro utilizando únicamente productos Hustle Wax. Acompáñenme a verlo. Ustedes mismos se darán cuenta que quizá no soy la mejor persona pintando, pero ya quedó. Ahí está más o menos para que se den una idea de cómo es como se debería ver un rim una vez que se le aplicó la pintura vinílica en aerosol. Entonces ahora vamos a proceder a quitarlo. Para aprovechar queremos pulirle los faros a esta camioneta utilizando este producto de Turtle Wax. Veamos qué diferencia hay contra un faro original y un faro recién pulido. El kit de pulido de faros de Turtle Wax viene con todos los elementos necesarios. Es importante que apliques cinta para proteger la carrocería de tu auto. Comenzamos a limpiar y aplicamos el pulidor exclusivamente Turtle Wax. Comenzamos a pulir el faro y tenemos que utilizar cada una de las esponjas que vienen numeradas. Empezaremos con la número 1, pulimos el faro y la cambiamos por la número 2 y así continuamos hasta la esponja número 4 para hacer cada vez más fino el pulido. Para finalizar aplicaremos un sellador de lente. Es importante aplicarlo para proteger las micas del sol, ya que lo que acabamos de hacer es desgastar un poco la superficie para eliminar las infecciones que tenían anteriormente. La verdad se puede ver bastante diferente el faro una vez que ya está terminado. Podemos ver cómo la textura ya es completamente lisa. Cumple bastante bien con el objetivo. Les dejo unas imágenes para que ustedes puedan comparar lo que es el antes, lo que es el después y ustedes tomen sus propias conclusiones. Sin duda recomiendo este producto por completo. Nos vemos en la siguiente ocasión en el Turtle Wax Channel. Yo soy Goeco. Un abrazo para todos. ¡Suscríbete al canal!